—Ya puede bajar, señora —Lelia iba a preguntar. El hombre se adelantó. —No me debe un centavo, es gentileza de su… ese… ese. Así lo dijo, acentuando el abreviado. Inmediatamente destrabó el seguro de la puerta trasera, y Lelia bajó mientras el hombre vigilaba que entrara por el sitio correcto. Lelia sentía el peso de aquellos ojos. Estaba en la mira. Una breve asfixia, algo así como una súbita conciencia del estado real de nuestro confinamiento. Le diría tiempo después a la mujer de la túnica gris. No podría echarse a correr porque pasaría lo peor, recordaba. En caso de resistirse, el demente puede ser llevado por la fuerza pública. La fuerza pública. Aquello era un tanto grosero. Pública fuerza, o potencia de masas. Días de estarse encadenado, aun sin fin de signos ajenos. Infamia pequeña del que sufre, pero no lo sabe. Y solo concibe su estado en el alivio que le produce percibir la desgracia del prójimo. Allí el hombre pequeño se inflama de optimismo. Da consejos. Le recuerda al desgraciado que es una lacra. Aclarándole que alguna vez él, ya en un estado superado de siglos de evolución hacia el antropomorfismo, tal vez en la mismísima época de los dinosaurios, él sintió algo semejante. Pero la vida lo templó con su crudeza y lo llenó de sabias máximas que nunca se cansará de repetir. Reventando la golosa piedad hacia el confesante. Es la fuerza de la voluntad. El no bajar los brazos. Que no se puede vivir al margen de la realidad. El mundo no es como uno quiere, señorita. Eso es una utopía, etc. Explota de gozo, amparado por el lugar común. Por la semejanza con los que también simulan el bienestar en medio de la catástrofe. Conocía esas palabras. Era ley de esos tiempos. Publicar la fuerza en las cédulas. Amarrar en expedientes de 800 fojas la circunstancia desafortunada de una vida. El corazón, fuera, late. Se atosica de sangre. Asfixia sus arterias y finalmente estalla. Ese es otro punto. Se solucionan las salas de terapia intensiva. El caso, le respondería a la anciana cuando Lelia, años después, hizo su entrada al templo. Es que todo suceda en otra parte. El alma ya no tiene su centro. Vaga fantasmal en un mapa impreciso del dolor. Reencontrarla es la verdadera liberación. Para eso es necesario. Levantó su mano señalando el ventanal, donde el crepúsculo aterciopelaba las aguas. Llorar la vida entera. Eso es lo único que nos explica las cosas. Y Lelia sollozó mirando el cielo, recuperado a través de la ventana del templo. Lloró horas enteras, como quien navega por un océano añorado desde los albores de la vida. Llorar la vida entera. Es necesario cuando se ha vivido a la sombra del deseo. Bajo el signo de un tiempo ajeno, de una ajena historia, de un mundo que no reconoce siquiera los ecos de su origen. Todo esto, pensó Lelia, mientras se acercaba a la puerta de tribunales. Y otra vez, el descenso hacia el vacío. Y nuevamente, la angustia del pasillo infinito. Los tubos fluorescentes en las catacumbas. Otra vez escuchó cómo se cerraba la puerta de rejas, detrás de la cual descargaban a los detenidos. Y sólo a unos pocos metros de distancia, sobre la mesita de entrada hacia las oficinas. Un papel con una estilográfica a su alcance, le ordenó, calladamente, que estampara su firma completa con aclaración. Y en lo posible, número de documento, motivo de citación y algunos otros detalles, como fecha de cambio de domicilio, enfermedades padecidas durante la niñez, última evaluación psicodiagnóstica y cifra de su coeficiente de inteligencia, es decir, coeficiente intelectual. Una vez completada la planilla, que sin embargo seguía en blanco, Lelia supo que estaban satisfechos con su formulario y que en tal caso se le había concedido derecho a pasar hacia el pasillo de las oficinas, con el telegrama en su mano. Buscó afanosamente la oficina 482. Sí, sí, qué número tan significativo, se dijo con una ironía que los años habían logrado palidecer. Ah, sí, cómo no recordar aquella memorable tarde de fines de diciembre, cuando en su domicilio se hizo presente el encorvado y pálido Dr. K, o simplemente un lobo disfrazado de caperucita bajo su traje de impecable sirviente de juzgado, escondiendo la realidad de su propósito como el lobito la ferocidad de sus colmillos. Pero a diferencia del loable animal, dueño de los más notables símbolos, portador de la inclemencia y el instinto que no puede controlarse repitiendo la eterna dualidad. Porque tal vez el lobo hubiera estado algo turbado ante sus acciones, ¿quién puede saberlo? Pero, pensándolo bien, la comparación le quedaba grande. Este personaje era injuto, dubitativo, carecía de convicciones y sólo repetía la letra de la ley sin mayor cuestionamiento. El pobre hombre tenía bien en claro el sentido de las jerarquías. Al igual que siglos antes en aquel reino anglosajón caprichoso, según los designios de la ley divina de la monarquía absolutista, un no obeso rey organizaba los hechos de acuerdo a su desenfado hedonismo. Asesinando a su consejero, el gran Tomás Moro, por disentir con sus inapelables designios, declarando el derecho al divorcio sólo por cuestiones que atañeran a su personal interés. La ley de la guillotina se erige impune de acuerdo al antojo que el poder despliega y la permisividad de los pueblos adormecidos, admite. El hombre injuto y vacilante era el triste emisario de aquel absolutismo monárquico que se había apoderado de los hombres de ley. Los títulos de nobleza sólo habían cambiado su figurín político. Ahora no era necesaria la pomposidad de las cortes y los mantos sagrados que el poder de Dios le proporcionaba a sus elegidos. No había cambiado en cierto modo, pero el truco de la historia consiste en una increíble versatilidad para inaugurar nuevas escenografías con las mismas estructuras morales. Así quedó, ante Lelia grabada, a fuego, la grotesca flama de esa infamia de hombres pequeñitos y poderosos. He aquí el desopilante interrogatorio que había perpetuado intacto su memoria. Cuestionario realizado por el Dr. K. el día 25 de noviembre de 1999. Dr. K. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales con su padre? Lelia. Usualmente no, es decir, no es mi modalidad. K. ¿Consume sustancias ilícitas? L. Fundamentalmente, aspirina. Dr. K. ¿Ilícitas? Es decir, inyectables u otras de circulación ilegal. L. ¿Desea un cafecito? Dr. K. Enrojece. Dr. K. Es muy amable, pero estoy apurado. Si no le molesta. L. Pregunte usted, por favor. Dr. K. ¿Internada? L. ¿Perdón? Dr. K. Digo, internación psiquiátrica. ¿Ha estado usted internada bajo tratamiento en algún centro neuropsiquiátrico? Lelia lo mira extasiada. Fui a hacer un psicodiagnóstico. Le extiende un papel con el sellito del juzgado. Dr. K. Es un documento serio, como puede ver. Y fíjese, sólo me dio una histeria disaciativa a FF4. ¿Qué le parece? Dr. K. Había aprendido a hacer de su odio un goce estático. Miraba con piedad al enjuto doctor que parecía palidecer más a cada respuesta suya. Había rompido en su casa con una especie de orden de captura. Dr. K. De encontrarse el demente en estado peligroso, autorízase a la fuerza pública para que acompañe su internación en el nosocomio, que se considere pertinente. Insanía. Eso quiere imponerme. Señora, me mandan. Disculpe, creo que sí. ¿Y qué hará al respecto? Preguntó Lelia con una leve sonrisa de compasión por la humanidad. Pensó mirando al doctor un tanto angustiado. ¿Hacer? A ver, présteme de nuevo el psicodiagnóstico. Con gusto. Lelia volvió a extender la hoja. Pero tengo que poner algo, usted sabe. Claro, lo comprendo. Y por curiosidad, ¿qué va a poner, doctor? ¿Qué le parece un trastorno histriónico de la personalidad? Excelente. Muy al tono de la evaluación. ¿Y una sugerencia de terapia? Por supuesto que sí. Respondió Lelia divertida. Bueno, señora. Gusto en conocerla. Disculpe la molestia. Me mandan. Balbuceó de nuevo el médico con ganas de echarse a volar. Faltaba más, doctor. Estoy a su disposición. Sí. Caro. Me abrieron un expediente por insania. Dijo Lelia después de narrarle ese episodio. Quería mandarme al manicomio. ¿Para qué? Vos lo sabéis como buena abogada que sos. Para que todo lo que dije sobre Karen pase por un discurso delirante. Caro no quería hablar más de eso y se lo hizo saber. Cosa juzgada. Perdiste. Ahora la cuestionada sos vos. Pero todo esto es siniestro. Es legal. Lelia. Otra vez las palabras de la rubiecita asfixiaban el corazón de la mujer de cabello rojizo. No cabe un corazón en una cajita de vijutari. Ni la razón cabe en la oficina de un juez. Pero acaso eso podría importar ahora cuando conocía las leyes del desamparo a la perfección. Lelia seguiría en la pecera. ¿Por cuánto tiempo más? Se preguntó cuando después de llenar el formulario comenzó a errar, mareada, por el pasillo parpadeante e infinito del palacio de justicia. Deberíamos remitirnos a las mitologías de los antiguos bestiarios. Así como hay una teogonía, un exquisito orden jerárquico de olímpicos. Aquellos que asoman sus liturgias impecables limpiando el fango de los innombrables pecados. El Dr. Neri asoma su sonrisa postiza, su calva acicalada. Caro luce por encima de su seño un look carterístico a la altura exacta de su mediana jerarquía atractiva. Algo anoréxica pero consaludable dorado de solarium. Las mellizas terapeutas levemente desaliñadas, como corresponde a las hembras de excesiva concentración intelectual, saben quiénes son desde la aprobación sigilosa de sus compañeros de especie. También el discurso usa alicate y colonia para espantar aquel inevitable olor a orín de los expedientes apilados en las mesas de entrada de los juzgados. Un incendio sería fatal, demasiado papel, y aquel derrumbe fétido daría mucho más que hablar que el mismísimo juicio a la Corte Suprema. Indolencia rancia, como los jóvenes maniquíes que traen y llevan expedientes, precipitando un... Su eminencia, disculpe, otra vez ese pesado. Dígale que su eminencia está en reunión. El moderno Enrique VIII, en su despacho, ha desparramado expedientes. Mira con el rabillo del ojo a la joven empleada. Lujuria pequeña que disfraza en un respetable carraspeo. Tráigame el caso Montiel contra Iri Barren, sobre tenencia. Al señor T le dice que no estoy disponible. Si llama a la doctora, ya sabe lo que tiene que responderle. Un vaso de agua y un café bien cargado. Así ya le expliqué. Que no lo tomo. Llévese esta bandeja. Puede retirarse. Ah, otra cosa. Con la licenciada S me comunica de inmediato apenas llame. Es muy posible que su eminencia solo haya emitido algunos sonidos ininteligibles. Lo mismo da. Es de suponer que una escena como esta se desarrollaría de manera semejante, al menos para el imaginario social. Todo esto pensó Llévia cuando inició su trayecto por la serpenteante florescencia del pasillo, en busca de la oficina 482. Pronto vería un escenario muy distinto. Aquellas voces empachadas de solemnidad rendían homenajes al gran paradigma de los siete reyes. El apocalipsis puede suceder en una oficina de cuatro por cuatro, en un despacho con crucifijos y mesas de acrílico, o en el pasillo de una sala de espera. Es igual. El paradigma tiene las mismas leyes. Lélia creyó oír nuevamente ciertos chillidos detrás de las puertas. Al mismo tiempo, el silencio era aterrador. Ese exceso de mutismo que puede alentarnos a todo tipo de alucinaciones auditivas. Sin embargo, cuando se detuvo frente a la oficina 482, confusa, creyó oír un chillido. Pero venía de allí. Alguien o algo se arrastraba. Un extraño sonido, como suaves estertores. ¿Habrá ratas, tal vez? Era de esperar en el estado en que estaban aquellas oficinas. Lo extraño era que no escuchara ninguna voz humana, puesto que la habían citado y habían llenado correctamente los formularios. La imaginación tiene un límite. Allí donde nuestras pesadillas se tornan cándidas, nace la siniestra confabulación de los símbolos de la realidad. A Lelia, aquellos gritos no le parecían humanos, sino más semejantes a los que emite un animal herido. Algo acababa de caer. Un vaso, tal vez. Un subido penetrante, como el de un moscardón cerca del oído. La aturdió. Lelia tomó el telegrama. Miró su reloj y comprobó que todo se había desarrollado correctamente. No había transgredido a los quince minutos estipulados para la cita, y ese era el número que aparecía en el telegrama. Tocó la puerta y esperó. La manija chirrió lentamente y quedó entreabierta. ¿Puedo pasar? Susurró Lelia. Como nadie respondía, se atrevió y entró a la oficina. Era un cuartucho semejante a aquel en el que había estado con Karen el día en que la citaron para el psicodiagnóstico. Pero el cuarto estaba vacío. Había, sin embargo, un hueco detrás, en el ángulo izquierdo de la pared. Y algo que le pareció ser la sombra de un animal, se escabulló rápidamente. Desde algún sitio, una voz sibilante, que a Lelia se le antojó más bien del tipo de los ofidios, repitió una y otra vez. ¡Fuera de turno! ¡Fuera de turno! ¡No se atiende! ¡No se atiende! ¡Fuera de turno! Lelia guardó la calma. Podía estar soñando o no. Lo mismo daba. El caso era que allí se encontraba. Y debía guardar su papel con la corrección que le imponían las circunstancias. Trató de mantenerse imperturbable y respondió. Recibí un telegrama. Volvió a mirar el papel por temor a haberse equivocado. Esta es la oficina 482. ¡Fuera de turno! ¡Fuera de turno! ¡No se atiende! ¡No se atiende! ¡Fuera de turno! ¡Perdone usted! susurró Lelia. Quiero saber si estoy en la oficina correcta. ¡Fuera de turno! ¡Fuera de turno! ¡No se atiende! ¡No se atiende! ¡Fuera de turno! ¡No! Ahora la voz sonó exasperada. Dentro del hueco se oyeron ruidos como si algo se deslizara aceleradamente. Y el gemido otra vez lo que le pareció ser un estertor. ¡Alguien se está muriendo allí dentro! Pensó Lelia y sintió náuseas. Se le figuraban cientos de gusanos devorándose un diminuto cadáver. Una gran congregación de gusanos sobre los restos de un pequeñísimo pájaro. Pensó y se estremeció ante la idea. Salió rápido el cuartucho y agitada cruzó el pasillo largo hasta la puerta. Afuera, el aire frío de la noche la volvió en sí. Respiró aliviada. Todo parecía estar en calma. En el cielo diáfano resplandecía la luna en su cuarto creciente. Lelia sintió un escalofrío. ¡Ah, Karen! Murmuró. Si vieras cómo brillan las estrellas. Son pequeños corazones. Infinitas explosiones de la ternura del fuego. El milagro no está en lo que sean, sino en lo que significan para nosotros. Para vos serían ojos del cielo que te miran y te consuelan. Yo te mandaría mensajes en cada parpadeo de tu estrellita preferida. Y sabrías lo que tu mamá te está diciendo desde lejos. Cómo se agita su corazón cuando imagina que alguna vez volverá a tenerte entre sus brazos. Cuando recuerda la persiana baja y nuestra danza nutriente. Vos, aferrada a mi pecho, y mi pecho saciando su sed de fuente. ¡Cuántas cosas que decirte en esta noche extraña! Nadie está ahora en las calles. Como si hubiera explotado una bomba silenciosa sobre la ciudad. Y el derrumbe silencioso también sólo dejara a la humanidad un epílogo de estrellas. Lelia se fregó las manos y se subió el cuello del sobretodo. Decidió volver caminando a su casa. Era de madrugada. El aire estaba reposado y el cielo diáfano. Segunda parte. La fiebre. Un sordo grito se oyó cuando volvió a su casa después de correr por las calles. Nos encerraron, dijo tiempo después la maestra. Nos encerraron a todos en la dirección. La secretaria se desmayó. ¿Tenés mi celular, querida? Le había dicho la defensora a Karen. No, no. Yo quiero llamar a mi mamá. Karen lloraba a los gritos mientras era arrastrada hacia el taxi que esperaba en la puerta. Señor taxista, lléveme a lo de mi mamá. Custodiada por la defensora y la asistente. Aquella era la nuca neutra de un hombre que no oía, que no tenía rostro. Nunca. Nevermore. Pensó Lelia. Y escaleras abajo, escaleras arriba. Llegó a su casa y golpeó las paredes hasta lastimarse los puños. El mundo se detuvo. Una tormenta en Jerusalén se avecinaba. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lelia sintió destellos en su interior. ¡Karen! Gritó. ¡No me abandones! Cayó sobre la cama con un llanto convulsivo y no se levantó durante una semana. Siete. El número de los ángeles. El número del último sello cuando todo será liberado en el incierto pasaje de una memoria mítica. Lelia te guía en soñaciones. Parecía delirar. Una súbita fiebre le acercaba de un modo tangible en soñaciones restos de recuerdos. Y sobre este templo edificarás mi iglesia. Ella soñó un templo. Año después descubriría que aquellos personajes eran de alguna forma verídicos. Se mecía sobre su cabeza un halo denso y violáceo. Una voz consoladora acunaba su dolor con canciones de su niñez. No comió. Alguien cuyo rostro era una nebulosa se ocupaba de ella. ¿Unos matecitos? Gracias. Se oyó responder. Era apenas un hilo de voz. Coma algo señora. No. Lelia se negaba como una niña. Mi hijita tenía el número de los ángeles. En estado de duerme vela, Lelia oía exaltada los movimientos en el pasillo. Risotadas. Exclamaciones. Cada expresión de vida era una afrenta que se clavaba en su pecho. Aquellas risas groseras eran como dagas recordándole aquellos días de sol junto a Karen. Aquellos sueños de primavera que se le antojaban inocentes como lo eran a los ojos de su hija. Ahora todo resultaba una confabulación de mínimas circunstancias ajenas. Cada risa le precisaba el límite. La hondura de aquella súbita soledad. Lelia se despertó en un grito. La mujer acudió. Lo supo porque sintió la brumosa presencia. No es la fiebre. No es la fiebre. Tenía el número de los angelitos. Mi angelito. ¿Me escuchás? Lelia golpeó las paredes desde su cama. Karen, tenéis que oírme. ¿Cómo no me oís? Exhausta y sollozando, volvió a caer sobre la almohada. ¿Dónde está mi hija? Señora. Balbuceó aquella mujer que Lelia no aceptaba reconocer. Mi hija Karen, gritó. ¿Dónde está? Señora, usted sabe. ¡Cállese! ¡Cállese! Lelia volvió a caer exhausta. Hijita, una canción de cuna para Karen. ¿Alguien conoce una linda canción de cuna? En el silencio de la noche, que se acercaba, creyó oír un dulce sonar de campanas. ¡Que suenen las campanas! ¡Que doblen las campanas! ¡Alguien ha muerto! ¡Acunemos a nuestros muertos queridos! Lelia se quedó dormida, en un pesado sueño, donde la existencia entera parecía haber huido. Sin embargo, en la oscuridad sublime, como una cuenca de luz, se abrieron los imprevisibles telómetros, y en la oscuridad del sueño. En el escenario del templo, una vez más, Lelia vio como un encaje de líneas alrededor de unos labios. La caída suave del agua era la voz que llenaba con acústica incomparable la música de un consuelo. Que... pensó luego al despertar. Tal vez alguna vez llegaría. De a poco pudo abarcar, rasgo por rasgo, aquel rostro. Un rostro crepuscular. El cielo es un día diáfano y compasivo, y los ojos de la anciana de toga gris. De la anciana de toga gris.